Los zampones de agua de Puebla andan sin freno el día de hoy, han suspendido el servicio de agua y drenaje en casas y habitación de la colonia Universidades y la colonia San Ramón, sin importar que vivimos en plena pandemia COVID-19. Las imágenes que se muestran son de la calle Universidad Autónoma de Sonora, 7335, esquina Yucatán, colonia Universidades, en la ciudad de Puebla. La Universidad Autónoma de Sonora